¡Alto amigo! me dijiste, que ese camino es de riesgo. Pon tus manos en el cuello, abriga con mantas y chalones tu cuerpo fuerte y combativo, me dijiste. ¡Alto hoy amigo! decías, con la misma fuerza, con la misma voz que ayer gritaste, ¡adelante amigo! Y yo, silente, sigo tu ritmo sin vacilar, porque te creo todo, porque confío en ti, porque tantas, tantas veces me has frenado y animado, siempre con tu amor, con ese amor tan grande que llevas en los ojos.